El día de hoy para nosotros como colegio es súper importante porque trabajamos este pilar que es el pilar de la comunidad. Entonces como colegio agustino queremos poder participar en esta actividad. Así que la entrega del día de hoy desde las 9 de la mañana que partimos del colegio hasta las 3 de la tarde vamos a estar haciendo lo que son las alfombras. Y la hacemos con dos habilidades, uno que es trabajo con plantillas y el otro ya que es dibujo mano alzada. Entonces es una actividad verdaderamente muy bonita, motivante. Habemos alrededor de 20 colegios que estamos acá y se nos ha dado a nosotros como el colegio San Agustín un lugar súper privilegiado. Estamos al frente de la catedral y se nos han dado 19 metros para poder completar con la alfombra. Quisiera darle un saludo a todos los que nos ven por Agustinos.tv, nuestro canal de la provincia de Nuestra Señora Gracia de acá de Chile. e invitarlo a todos ustedes para que sigan compartiendo nuestros materiales. De a poco vamos a ir subiendo lo que son fotos, videos, todo el material para que ustedes también lo puedan ver. Y de su casa lo puedan compartir y de sus comunidades. Muchas gracias.